Con mucha creatividad en ataque, que yo creo que es lo que Marcelo más tiene Con una defensa de tres, que estamos viendo en lo que ha jugado el Madrid ¿Estás llamando Zidane? Perdóname Con una defensa de tres jugadores, de tres centrales, que estamos viendo en todas las jornadas que se están desarrollando Que el Real Madrid utiliza mucho metiéndose a Casemiro y a Toni Kroos perdiendo a muchos jugadores en ataque Y hoy el Real Madrid ha tenido mucha presencia de jugadores en ataque Algo que yo creo que necesitaba Y creo que eso es trabajo del entrenador Por supuesto que se han visto desajustes en determinados momentos, porque entiendo que lo tendrá que trabajar más Pero a mí me ha gustado mucho a nivel futbolístico el Madrid Te va a acabar ganando Zidane Bueno, acaba ganando el Madrid, más que Zidane Y tú te acabarás ganando Zidane a ti Me gusta Zidane, yo siempre he dicho que me parece un grandísimo entrenador Alguna dudita te ha creado, Miguel, no me vengas ahora No me seas oportunista, Miguel Alguna duda te ha creado Alguna duda te ha creado que yo lo he escuchado aquí con estas dos orejas A ver, yo lo que quiero decirte es que al entrenador del Real Madrid hay que exigirle Y por supuesto que todo lo que ha hecho bien Zidane, los que somos madridistas, lo valoramos Creo que Zidane llegó al Real Madrid con una plantilla que estaba hecha Y ha sido un grandísimo gestor y ha sabido sacar el máximo de unos jugadores que estaban en el mejor momento de su carrera Bueno, algunos jugadores no los ha querido Y eso tampoco no ha sido una buena gestión, Miguel Yo estoy hablando cuando llegó Cuando llegó El Zidane de ahora es una situación totalmente diferente Entonces yo muchas veces cuando he opinado he dicho Que con esta plantilla, que es una plantilla que está en evolución y en renovación Una renovación tiene que ser progresiva Y ahí tiene importancia la capacidad del entrenador Y en algunas decisiones yo he sido crítico porque entiendo que la renovación tiene que ser progresiva Pero hoy a nivel futbolístico, que es lo que yo más me he centrado en la crítica a Zidane Yo a nivel personal no le puedo decir nada A nivel futbolístico, sí que he entendido que en determinados momentos El Madrid no puede jugar a todos los rivales de la misma manera Y hoy ante el Getafe, que es un rival que siempre ha puesto las cosas muy difíciles al Real Madrid Y a cualquier equipo grande Ha planteado un futbol muy valiente Con una defensa de tres, con cinco jugadores en medio Que ha tenido una superioridad constante en el centro del campo del partido Y con jugadores en ataque como Asensio y como Benzema Con mucha más capacidad de remate A mí me ha gustado mucho el planteamiento Nos hemos visto partes diferentes El Madrid ha entendido el partido de esta noche Recordaba un poquito su forma de entrar en el juego hoy A lo que fue el fútbol de pandemia del Real Madrid-Zidane el año pasado No ha sido lo mismo que hace tres días en Huesca Ahí fue la campana No fue lo que ha sucedido hoy Yo creo que el Madrid ha ganado en todo Pero especialmente digo que recordaba a aquel Madrid Porque le han chutado Se ha cuidado mucho de tener el cero en la puerta Que es importantísimo Digo, no ha sucedido como hace tres días Entonces, para hacer un juicio genérico, definitivo No hay que olvidarlo que solo hace tres días ha pasado Exacto Que se fue de rositas, pero de milagro Con dos tiros a los postes Paladones de Courtois En fin Veremos cómo evoluciona Es una buena piedra de toque Yo creo para el Madrid la de hoy La de utilizar otro sistema Ir metiendo jugadores, jovencitos Que vayan diciendo Aquí estamos nosotros también Creo que Zidane acierta ahí Pero le viene conflicto Al Madrid le viene conflicto también Porque convivir con ese jaleo Que el otro día ya anticipaba Zidane En la rueda de prensa De aquí a final de temporada Dentro de la plantilla Cuidadín Me voy a quedar No voy a estar Yo soy de los que salen Soy de los que se quedan Cuidado con eso Bueno, pues hoy Zidane ha ejercido de entrenador Y no de alineador ¿Por qué? Hoy ha tirado de recursos No era fácil hoy colocar a Marvin Aunque Isco llevará solamente un entrenamiento Como ha dicho No era fácil colocar a Marvin Evidentemente donde ha jugado Marvin no puede jugar Isco Pero bueno, podía haber hecho el dibujo de otra manera Hoy ha arriesgado Ha jugado con tres centrales Ha jugado con el equipo con intensidad Abierto, llegando Marcelo Quizá en la posición en la que puede jugar ahora mismo Pues yo creo que ya de lateral como tal no puede jugar Bueno, pues yo creo que Zidane ha hecho cosas Yo creo que lo que le lleva pidiendo mucho tiempo La afición y lo que le lleva pidiendo Todo el mundo que estamos en el fútbol Que hiciera cosas Hoy las ha hecho Ya las empezó a hacer el otro día también un poquito en Huesca Cuando se vio contra las cuerdas Movió, hizo, algo hizo Pero hoy ha hecho de entrenador Y a partir de aquí Quizá lo que ha dicho Petroni Lo que ha dicho Zidane Rueda de Prensa Que no le gusta lo que se dice Pero es inevitable Lo dicen en todos los equipos Más o menos Generalmente en todos los equipos Pero a partir de ahora Tal y como tiene el equipo Cuidado Que en dos semanas esta grupa Que tienes que ganar todos los partidos O sea que no te da para nada Para relajarte O sea que tienes que seguir a este nivel Y a esta intensidad Desde aquí hasta el final Y sobre todo, perdona Y con Benzema En el momento que Benzema se postipe Malo Es una buena piedra de toque la de hoy Como dice José Porque además Aparte de ejercer como entrenador Lo fácil hoy hubiera sido Lo que todos podíamos pensar Es que te hubiera sucedido lo del Levante O lo del Cádiz Con estos jugadores y con estas bajas Chust, Marvin, Arribas Aviso a Isco Ha salido en el minuto 76 Y sin embargo lo ha gestionado bien Y en efecto Es el Madrid pospandemia Que quiere la portería a cero Para asegurarse la portería a cero Sin Sergio Ramos Que es difícil Porque cuando no está Sergio Ramos El Madrid pierde mucho No está Sergio Ramos No está Toni Kroos Ha gestionado bien el partido Ante un equipo difícil Como el Getafe Que cuando plantea el equipo Desde el punto de vista ofensivo Bordalás Sacando a Arañá Y a Cubo Es cuando El Madrid marca el primer gol Y destroza el partido O sea creo que es una buena Un buen indicativo Lo que ha pasado en el día de hoy De cara precisamente Al tramo final de la liga Y sobre todo A la liga de campeones Que está ahí a la vuelta De la esquina Luego una cosa ¿Cómo gestionará Yo creo que Zidane La gestión de ese Maremagnum Que puede haber con los que se van Yo me voy Y no me voy Yo creo que Zidane Si hay algo que hace bien O muy bien Es gestionar ese tipo de cuestiones ¿Qué Maremagnum No, que si me voy Que si yo me quedo Yo me voy Que si yo me Que hay jugadores que acaban contrato Y tienen un contrato sobre la mesa Esas cosas existen El Sergio Ramos Negarlo es absurdo Negar que el Madrid Tiene que hacer una renovación integral Porque tiene un montón de jugadores mayores De 32 años Que algunos de ellos son Todavía piezas básicas Que se van a quedar Porque tiene un rendimiento formidable Hablo de Kroos y de Modric Pero que los demás están afectados por eso Empezando por su capitán Sergio Ramos Pero terminando en Varane Que es también Uno de los elementos que pueden ser Traspasados 27 años a Varane Por eso pero No ignora lo que Y a lo mejor participa De lo que se está comentando Todo eso en un equipo como el Madrid Todos a la vez No tiene que ver con Zidane El futbolista ya está pensando En él En lo que va a suceder Ya no se trata de gestionar Se trata de convivir con él Pero perdona Petón Eso puede pasar El propio Zidane ha dicho Ya hablaremos de mi futuro O sea que empieza por él Por eso me he referido A lo que dijo él Hace cuatro días Era el entrenador más cuestionado De primera división Eso es así Hace diez días Juanfe explicaba Que los jugadores ya Aparcaban la liga Se focalizaban en los partidos De la liga